Nosotros como locutores de Radio Picosa estamos organizando el evento de... o la celebración del Día del Niño, verdad, hemos pensado en los niños, ya que en ese mes de septiembre, el 10 de septiembre se celebra el Día del Niño, pues nosotros como locutores de Radio Picosa estamos organizando esta celebración y pues que, ante todo, queremos decirles que hemos andado entregando solicitudes, lo cual pues tengo en mi mano una de ellas, verdad, ese es un machote, como le podemos decir, de la solicitud, lo cual pues hemos visitado distintos negocios para pedirles o solicitarles su colaboración. Bueno, nosotros andamos pidiendo la colaboración, verdad, ya sea dulces, galletas o pues un regalo. Nosotros hemos pensado de que hay muchos niños que están en el kinder, están en las escuelas, a ellos les celebran ahí, pero hay muchos niños de escasos recursos, de que de repente los papás no los mandan a la escuela ni al kinder, y a esos niños, ¿quiénes celebra? Entonces nosotros hemos pensado celebrarles nosotros como locutores. Entonces, antes de todo, queremos agradecerles a las personas que nos han recibido muy bien la solicitud, esperamos el día que nosotros vayamos a recoger el regalo, pues nos den una respuesta positiva, verdad, que nos digan que si nos van a colaborar, ya que pues es un gesto bastante bonito, lo cual nosotros como locutores y tanto los niños beneficiarios, van a quedar muy contentos con su regalo, verdad, y que es la celebración de este día. ¿Qué día o qué fecha se estará llevando a cabo esta bonita actividad aquí en Radio La Picosa? Será el día domingo 13 de septiembre en Radio La Picosa, será con la audiencia, los niños que nos estén sintonizando, con ellos haremos el evento y los sorteos, verdad. Bueno, pues ¿qué le recomienda a usted a los amigos que nos están viendo a través de Televisión San Marcos y a todas aquellas personas que a diario sintonizan la 93.1, la más pegajosa? Pues le recomiendo, más que todo, o le hago la invitación a las personas que les hemos entregado las solicitudes para que nos colaboren, para que nos ayuden dando dulces, galletas o un regalo. Y a las personas que no les hemos hecho llegar una solicitud, pero que nos quieren colaborar, nos quieren ayudar, pues se pueden abocar a instalaciones de La Picosa o de repente con uno de nosotros los locutores y dar su aportación, el nombre del negocio o el nombre de la persona, verdad. Nosotros estamos ofreciéndole a las personas la publicidad el día del evento. ¿Como patrocinador oficial? Como patrocinadores oficiales del evento. Entonces eso nosotros les estamos ofreciendo. Y por la invitación es para que sigan en sintonía de la radio y para que ese día estén pendientes y también para las personas que nos colaboren. Recalcarle a las personas de los distintos negocios o a las personas que les hemos entregado las solicitudes que el día que nosotros andemos recogiendo los regalos andaremos identificados con nuestro respectivo carnet que nos identifica como locutores de la radio, verdad. Entonces ese día andaremos nosotros como personal identificados recogiendo los regalos y de antemano agradecerle a esas personas que nos colaboran. Gracias.